¿Con qué concurso de Twitter, no? Voy a participar. A ver... En un cementerio muy, muy lejano había unos zombies yedis que se dedicaban a... Uff, estos son muchos caracteres. Voy a empezar otra vez. Hola. Un cementerio muy lejano son de gese de... 140... ¿Por qué 140? Otra vez del principio. U, C, miej. Mayúscula, quitando. Ab, U, Z, M, G. Mejor quita el vocales. Y esa gente que me mira. Voy a darme prisa al terminar esto que luego tengo que pasarla limpio. 140, 140. Borrar, 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 borrar. Todo lo que dé, borrar. Ale, tú abreviado. Ale, tú abreviado. ¡Twitter! ¡Twitter! Perfecto. A ganar el concurso. ¡Pues a he? No, no, no! ¡Vamos! Gracias.